Problema número 7, parte b. Encuentro el valor exacto para el ángulo teta, sabiendo, conociendo la función que es raíz de 3 por tangente teta menos 1 igual a 0. Vamos entonces a, en el tablero, estamos viendo allí la función raíz de 3 por tangente teta menos 1 igual a 0. Si despejo, tangente teta, tangente teta es igual, el 1 pasa al lado derecho como positivo sobre raíz de 3, entonces me queda raíz 1 sobre raíz de 3. Lo puedo racionalizar multiplicando por raíz de 3 en el denominador y raíz de 3 en el numerador y me quedaría raíz de 3 sobre 3, pero no se requiere, solamente una acotación allí. Recordemos la definición de tangente teta, tangente teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para que la tangente sea positiva, se requiere que ambos catetos sean positivos o ambos sean negativos, porque más dividido entre más da más o menos dividido entre menos da más. Eso solamente se cumple en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. En el cuadrante 1, este cateto adyacente es positivo y este cateto opuesto es positivo. En el cuadrante 3, este cateto adyacente es negativo y este cateto opuesto es negativo. Estoy haciendo alusión a los ángulos teta de referencia, no al ángulo teta de rotación que es el que nos pide la respuesta. Entonces, aquí he sacado el triángulo, el triángulo del lado de acá lo he sacado acá, y he puesto cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos entonces ahora en el tablero y vamos a calcular. 3 raíz de 3, perdón, tangente teta es igual a 1 sobre raíz de 3, ya estaba despejado allí. Esto es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces despejemos cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a cateto adyacente, pasa a multiplicar al 1, cateto adyacente por 1, cateto adyacente sobre raíz de 3. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo en un círculo unitario. No he pintado el círculo, pero he puesto la hipotenusa con valor 1. Este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Entonces mi cateto opuesto es el cateto adyacente dividido entre raíz de 3. Aplicamos Pitágoras. 1 al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto, que sería cateto adyacente sobre raíz de 3 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1, y aquí me da cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, sea alevo al cuadrado o sea sea al cuadrado, y raíz de 3 al cuadrado me da 3. Entonces, saco el mínimo común denominador 3, 3 dividido entre el denominador de este que es 1, 3 por 3CA2, 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 perdón, más CA al cuadrado. Entonces, me queda que es 4 veces el cateto adyacente al cuadrado sobre 3. Entonces, despejo el cateto adyacente, que es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El 3 pasa a multiplicar al 1, me queda 3, y el 4 pasa a dividir al 3. Entonces, y esto está al cuadrado, para quitar el cuadrado, para quitar este cuadrado, saco la raíz cuadrada, entonces me queda más o menos. Entonces, cateto adyacente es igual a más o menos raíz de 3 cuartos, que es raíz de 3 sobre 2, es más o menos raíz de 3 sobre 2. El cateto adyacente es igual a más o menos raíz de 3 sobre 2, entonces el cateto opuesto, ¿cuánto vale? El cateto opuesto será el cateto adyacente, que es más o menos raíz de 3 sobre 2, multiplicado por el cateto adyacente de acá, de esta ecuación. Saco esto, multiplicado por 1 sobre raíz de 3. Entonces me cancela, y me queda que esto es más o menos 1 medio. Entonces ya tenemos que el otro cateto vale más o menos 1 medio. Listo. Con esto vamos a pintar nuestro triángulo para hacer el cálculo, y ya tenemos los valores allí trasladados. Pueden copiarlo, pueden revisarlo. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahí? Hemos partido de la división de tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y escribimos la ecuación de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, dejando uno de los dos catetos, el CO o el CA, para despejarlo y poder luego calcular el otro. Ahora vamos a hacer esto en el círculo. Aquí tenemos nuestro teta, este vale raíz de 3 sobre 2. Como estoy usando este cuadrante, entonces aquí tomo el positivo nomás. Y el otro, el otro cateto vale 1 medio. Positivo, porque estoy usando, tomo el positivo. ¿Listo? Entonces, este ángulo vale 90 grados. Esto vale 1 unidad. Para yo tener, como esto, esto vale media unidad, yo puedo proyectarme abajo, y ya tengo mi otra media unidad. Y si trazo el radio a este punto, llamemos este A, este B, y este O como origen. El radio O, B también vale 1. Entonces, ya me queda un triángulo equilátero. Todos los lados iguales. 1, 1 y 1. Estos todos valen 60 grados. Porque es un triángulo equilátero. Todos los lados iguales. Todos los ángulos iguales. Como está partido a la mitad, entonces, este vale 30, y este vale 30. Entonces, ya hemos encontrado que nuestro ángulo teta de referencia es 30 grados. Ya el trabajo queda allí casi completo. Este vale 30 grados. El de abajo también valdrá 30, pero no nos interesa. Nos interesa este ángulo de referencia. Este ángulo de referencia que es teta. Igual para el otro cuadrante, donde la tangente también es positiva, el ángulo teta también será 30 grados. Con la única diferencia de que este es menos raíz de 3 sobre 2. Este es menos raíz de 3 sobre 2. Y este es menos un medio. Aquí hubiera podido hacer lo mismo, al completar el triángulo, hubiera podido trabajar con este, completar acá, y concluir que es un triángulo equilátero. Listo, entonces nuestros dos ángulos de referencia son, de rotación, perdón, son este, que son, este es el mismo ángulo, teta de referencia, es igual al teta de rotación, es igual al teta de rotación, que es igual a 30 grados. Y el otro ángulo de rotación es este, que viene hasta acá, hasta esta línea, hasta esta. Este es el otro teta de referencia, que se pasa en 30 grados al 180, o sea que el otro ángulo de rotación, el otro ángulo de rotación, o la otra respuesta, sería 180 más 30, o sea 200 grados. Entonces mis respuestas son, 30 grados y 210 grados. Primer cuadrante y tercer cuadrante.